¿Por qué la aplicación de YouTube consume tanta batería en tu teléfono? Una pregunta que recibo frecuentemente, pues aquí te explico por qué y también te daré unas cuantas soluciones. Así que, vamos con el video. Primero te explico por qué el consumo de batería es tan alto cuando utiliza la aplicación de YouTube. En primer lugar, la pantalla es lo que más consume batería en tu teléfono. Si tu teléfono tiene un consumo de un 40% en una hora en batería, la pantalla ha consumido el 30%. Luego ya el 10% o el 15% se lo dejamos a las aplicaciones. Pero la pantalla, mi gente, es lo que más consume batería. Número 2. Las conexiones inalámbricas. Obviamente, para utilizar la aplicación de YouTube tiene que tener internet. O sea, estás utilizando ahí las conexiones Wi-Fi o los datos. Eso también consume muchísima batería. Por regla, aunque no utiliza la aplicación de YouTube, solamente con esas dos funciones basta para que tu teléfono se descargue más rápido si la está utilizando en exceso. Número 3. Las descarga y las reproducciones de video. O sea, básicamente, cuando utilizamos la aplicación de YouTube, estamos utilizando las tres funciones que más consume batería. O sea, reproducción de video, la pantalla y las conexiones inalámbricas. O sea, conexión a internet. Ya ustedes saben. Ya de ahí más o menos ustedes pueden entender de dónde viene el gran consumo de batería en su teléfono. Ahora bien, podemos hacerle una configuración a la aplicación de YouTube para que se ponga más ligera. Y eso pueda reducir el consumo de batería en su teléfono. Aquí te explico cómo se hace. Número 1. Te vas a ir a la aplicación de YouTube. Aquí luego vas a seleccionar cualquier video que ustedes quieran. Por ejemplo, este. ¿Qué parezco yo en este video? Lo selecciono. Aquí voy a esperar que se cargue el contenido porque es otra cosa. El teléfono tiene que cargar el video para poder reproducirlo. Aquí déjame insertar ese anuncio. Esperame un segundo. Y déjame pausar el video. Una vez estén en esta pantalla, van a seleccionar los tres puntos que se encuentran a mano derecha en el video que están viendo. Y aquí, como pueden ver, tienen la calidad del video. O sea, un truco que le puedo decir es, miren, si a ustedes les gusta ver mucho video en su teléfono, para que ahorren batería, traten de ver el video sin poner la pantalla en grande. Porque el consumo, aunque ustedes no lo crean, el consumo en batería cuando están viendo el video, solamente la partecita de arriba sin tener que brotear el teléfono para que se ponga en pantalla grande, el consumo es menor. O sea, básicamente, cuando la pantalla está grande, la ponen grande para ver el video, eso tiene un consumo mayor en batería. Ustedes me entienden? Ese viene siendo el truco número uno. Número dos. Le van a dar aquí a los tres puntos que se encuentran a mano derecha. Aquí le van a dar donde dice calidad de video. Y aquí, como pueden ver, tenemos diferentes ajustes de calidad. Automáticamente va a estar en automático. Eso viene por defecto. Si ustedes no tienen una buena conexión a internet, yo no les recomiendo que lo pongan en automático. Yo les recomiendo que seleccionen automáticamente 780. Porque si ustedes, por ejemplo, lo dejen en automático, básicamente pueden elegir la mayor resolución que puede ser 2160 aquí, como pueden ver, o 1440. Entonces, si la conexión de ustedes no es muy buena de internet, eso va a hacer que el video se reproduzca a una resolución de 480. Pero, a través que el video se va reproduciendo, está tratando de llegar a la mejor resolución posible. O sea, viendo el video, ustedes van a ver como que se va a estar parando demasiado el video. Y es simplemente porque ese video aún sigue tratando de llegar a la máxima resolución que realmente ofrece. Así que yo te recomiendo que si vas a ver un video súper largo, seleccione prácticamente 720. La resolución no va a ser mala, pero tampoco va a tratar de subir más de ahí. Así que viene siendo una recomendación. Número 2. Ustedes cierran esa ventana. Le van a dar aquí a su perfil, de este lado. Y aquí van a seleccionar configuración. Aquí en configuración, van a seleccionar general. Y aquí van a seleccionar este ajuste que se llama, donde está, por aquí. Reproducción silenciada en los feeds. Seleccionan ese ajuste. Y aquí yo te recomiendo que desactives esa opción. Simplemente es una función que cuando ustedes están viendo el video, aquí debajo pueden reproducirse videos silenciosamente. Pero a la misma vez, viene siendo un consumo extra que tiene la batería, también como en el internet. Así que te recomiendo que desactives esa opción en caso de que esté teniendo problemas con las reproducciones de los videos en YouTube. Otra recomendación que te doy es que seleccione apariencia. Y aquí, pues obviamente, que lo utilices en modo oscuro. Viene siendo la última opción. De esa forma también podrás ahorrar un poco más de batería. La cosa es que para hacer que esa aplicación no consuma tanta batería, tiene que sacrificar la resolución número uno. También tiene que sacrificar algunas funciones avanzadas que tiene la aplicación, que son consumo extra. Así que todo lo que le interesa a ustedes es simplemente ver su video. Y como les dije, si ustedes van a ver un video, traten de verlo simplemente con la pantalla sin ponerla en grande. De esa forma, también el consumo sería mucho menor. Y por último, mi gente, obviamente, si van a ver un video y sienten que su batería se descarga demasiado rápido, pues entonces el brillo trata de dejarlo en 49. Simplemente un punto menos de 50. Un punto menos de la mitad. Es simplemente un truco. Lo deje en 49 en vez de 50. Básicamente viene siendo la misma resolución, en poca palabra, pero es un truco para que así puedan ahorrar un poco más de batería. Menos de la mitad. Por lo menos un punto menos. De esa forma, ustedes van a ver que su batería tendría más rendimiento. No es que ustedes van a ver que la batería duraría el doble. No es así. Simplemente una ayudita que le damos a la batería cancelando esas funciones. Básicamente sacrificando un poco de resolución, de brillo en pantalla. Porque como quiera que sea, aún sigan utilizando las tres funciones que más consume batería en su teléfono. Si te gustó el video, dámelo un like, déjamelo saber en los comentarios y ya ustedes saben, nos vemos en el siguiente video.